Un gol con muchos significados. Pese a perder contundentemente por goleada de 6 a 1, los panameños celebraron como si hubiesen ganado el partido o el pase a la segunda ronda. El festejo sorprendió al mundo y ha sido motivo de análisis, comentarios y críticas positivas. Lo que el mundo no comprende es que los panameños celebraron un hito que significa más que el haber metido su primer gol en un mundial. Más que un juego, es un paso que da el país en el deporte rey del mundo. Más que el gol, la garra, el deseo, el coraje del panameño por hacerse sentir en ese deporte. Más que un encuentro, el deseo de hacer brillar la enseña patria en el universo. Ese gol representa en el fútbol, lo que los muchachos del 9 de enero de 1964 hicieron porque Panamá recuperara la soberanía total en su territorio. Ayer se hizo presente el espíritu nacional, el amor por la patria, el coraje y la valentía de los panameños. Después de tanto golpe bajo con los mal llamados Panamá Papers, la lista Clinton, los ataques de la OCDE o del Gafi, es indudable que esa demostración de apoyo de los panameños por su equipo nacional le cambió la cara al país en el mundo. Ojalá ese arrojo con que Panamá festejó el primer gol en su historia en un mundial sirva para que se lleve el país a un cambio de sistema político y se logre erradicar la corrupción que tanto daño hace a Panamá.